Si yo quiero un nuevo ritmo, que por lo menos con un plan, que no sea tan borracho y que se bañe de vez en cuando. Si yo quiero un nuevo ritmo, que por lo menos con un plan, que por lo menos con un plan, que no sea tan borracho y que se bañe de vez en cuando. Si yo quiero un nuevo ritmo, que por lo menos con un plan, 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 que por lo menos con un plan Eres tanto lo que más quiero. Ailegrita de mi vida, eres tú, mi amor sincero. No, a la mujer en mí, no, me amo tan solo a ti, hija mía. Ailegrita de mi vida, eres tú, mi amor sincero. Ailegrita de mi vida, eres tú, mi amor sincero. ¡Bien, bolachitos de audio, chaco! ¡Bien, bolachitos de audio! 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 ¡Bien, bolachitos de audio!